Mi nombre es Leticia Reyes Roque y soy responsable de la unidad de radio de la coordinación de comunicación social, avance universitario. Siguí ya 26 años, en el 98 inició la primera transmisión en Radio Zacatecas. Íbamos en la mañana, era en vivo, estaba en Ñanguas. Después se cambió a lo que es allá el Instituto Zacatecano de Cultura. Ya continuamos sábados y domingos, sino ya un poquito menos tiempo. Hasta que pues ya ahora estamos por todas las redes de la Universidad Autónoma de Zacatecas, en Spotify principalmente. Y desde entonces, desde hace 26 años, estaba como coordinadora de la unidad de radio la maestra Amelia Nora Martínez Sánchez. Conductora estaba Susana Salinas, Verónica Ramírez de la Torre, Otilia Salinas, que en paz descanse. Este, y su servidora. Después pues se fueron integrando más gente, la maestra Juanita Morales, René Henkel, que también ya no está aquí con nosotros. Y pues se fue cambiando de coordinadores, ¿verdad? Estuvo el maestro Cardoso, que fue cuando él, coordinador de comunicación social, se inició con el doctor Martín de Jesús Cardoso Pérez. Y continuaron más colaboradores. Después llega también Nora Martínez, el ingeniero Alberto Vélez, la doctora Marisol Cruz, Claudia Cecilia Flores, Claudia Torres González, el maestro Carlos Ulises Girón, que sí aportó, aportó mucho, porque él tenía su sección musical, muy buena sección musical, la solicitaban, de repente nos decían, ¿cuándo sale la participación del maestro Ulises? ¿Tal día? Y tenía a su gente que escuchaba, porque aparte de presentar las melodías, él explicaba un poco de lo que consistía la canción o del intérprete. Muy buena sección, el maestro Carlos Ulises. Y pues así ahorita el equipo está conformado por Juan Manuel Flores Moreno, Patricia Leticia Luna, Erika Oroguisha Cuña, Frida Herrera Vásquez, Juan de Dios García, Montserrat Corbera. Y pues en realidad es todo el equipo de comunicación, porque pues Rocío también nos aporta, los de televisión, José Luis, Memo, Don Ají, Nayeli, que también, ni modo Nayeli, toca entrar acá, sí, con todo gusto, y están muy, participan mucho con nosotros, entonces yo creo que debería de ser, todo el equipo forma parte de la unidad de radio. Fíjate que ha cambiado, se ha cambiado bastante, en un inicio se empezó con pocos colaboradores, pero muy responsables, o sea, no faltaba ni un día, y grabábamos en casetas y nos íbamos, después era en vivo, como te comentaba, y tenía, tenían llamadas, se hacían llamadas para preguntarles a los especialistas cualquier duda o un tema que les gustaría que se abordara. yo, a mi gusto en vivo, era mejor, llegabas más, como que la gente te escuchaba y decía, sí voy a hablar, sí voy a preguntar. eran temas muy específicos, agronomía, la medicina tradicional, psicología, temas jurídicos, de prepas, también había de prepas, hay mismos estudiantes que ellos son coordinadores de su sección y lo hacen muy bien, y vienen preparados, eso da mucho gusto, que los jóvenes estén ahorita integrando, aparte de los docentes, claro, no hay un docente atrás de ellos, pero está revisándoles el material, o sea, que sea el adecuado y que lo que están diciendo sea verdadero, quien a lo mejor pone un poquito de su cuenta y ya no nos sale tan bien, pero están muy bien preparados los jóvenes y eso da mucho gusto, que se arrimen los jóvenes con nosotros, antes había una sección de niños, ahora hay otra sección de niños, y también ha funcionado muy bien las entrevistas que hacen los pequeñines y esperemos y continúen, porque les damos libertad tanto a maestros como a los alumnos y a estos niños libertad de preguntar lo que ellos quieran y buscarles las personas que les puedan responder a sus dudas y que llegamos pues a más gente, insisto en que por este medio de las redes sociales, que es lo que ahorita se maneja, lo que ahorita ven también los jóvenes, puedan abrir avance universitario y escuchar lo que se está trabajando aquí y seguir echándole ganas, que el mismo personal es muy cumplido, es muy responsable y los colaboradores también, pero que se vayan contando más, que vayan cambiando también colaboradores, hay unos que dicen ya hasta aquí cierro mi ciclo, pero poder meter otros que tengan la misma responsabilidad para que avance universitario siga saliendo al aire y claro, pues una de las metas es tener nuestra frecuencia, nuestra radiodifusora, esperemos que pronto se logre y que vea la gente que la Universidad Autónoma de Zacatecas se acuenta con ese espacio que no nomás sea para universitarios sino para la población zacatecana. La invitación está para quien quiera, estamos, la coordinación de comunicación social tiene las puertas abiertas, estamos aquí en el edificio de Rectoría Centro, segundo piso y pueden llegar con su propuesta de trabajo, aquí los recibimos con mucho gusto, cualquiera que esté en el área de radio los puede atender y pues adelante. Creo que nunca decimos que no a ninguno que quiera participar en avance universitario. Agradecer a todo el equipo de comunicación social por todo el apoyo que se le ha dado a avance universitario y poder seguir contando con su participación y seguir cumpliendo más años.